Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, a las autoridades, por supuesto, pero al público en general. Ahora, bueno, yo voy a querer ser muy breve porque hoy los protagonistas son otros. Hay que darle enhorabuena a Manuel, a Manuel Pérez. La verdad es que su creación, vamos, es muy buena y la verdad lo que cuenta de la pureza del mar es atractivo y es una pena que en Burgos no tengamos mar. Tenemos el consulado del mar aquí cerca del Paseo de los Polón, pero bueno, en cualquier caso, también me gustaría darle enhorabuena a todas las finalistas. Estoy seguro de que ha habido mucho nivel, así me lo ha hecho saber la directora general, María Petit, que ha compuesto el jurado. Creo que ha habido muchas dudas, así que estoy seguro que en otra ocasión recibiréis vuestro merecido premio. Pero yo creo que esta es la prueba de que hay muchísimo talento creador en Castilla y León. Y eso es lo que nos ha llevado como gobierno a celebrar un convenio de colaboración con la COE para tratar de relanzar un sector que lo ha estado pasando muy mal durante los últimos años que tiene cierta fragilidad a nivel empresarial, porque al menos aquí en Castilla y León está compuesto por empresas en general muy pequeñas, pero que sin embargo combina todo esto con una fortaleza creativa enorme. Como hemos visto en el día de hoy, hemos visto aquí a Ángel Iglesias, a Silvia Fernández, ahora vamos a ver a la archiconocida Feli Campo, que va a cerrar este acto de pasarela de la moda de este año. Y la verdad es que creo que tenemos muchos motivos para la esperanza. Vemos, al menos es mi impresión, de que hay mucho nivel a nivel de diseño, es decir, ahí estamos en lo alto, pero muchas veces en estas cuestiones, yo al menos lo percibo así, es mi impresión subjetiva, de que se tiende mucho a algunas cosas un poco extravagantes. Y en cambio hemos visto diseño de muchísima calidad, pero también muy atractivo a nivel comercial, que parece que se lo podría comprar cualquier persona, vestirlo cualquier persona, y bueno, pues algo alejado mucho, muy cercano a la realidad. Entonces, yo simplemente quería ratificar el compromiso de la Junta con el sector de la moda, con el sector textil, que tan mal lo ha pasado durante los últimos años. El año 2024 vamos a seguir programando muchas actividades de la mano de COE. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y por vuestra generosidad. Y me gustaría decir también, ya para acabar y no enrollarme, que es lo que he comprometido al principio, que hay que empezar a hablar en positivo, ¿no? Yo creo que lo ha dicho Manuel en sus palabras, de que nos lo tenemos que creer un poco más. Yo creo que los diseñadores, los estudiantes, pero la comunidad de Castilla y León en general. Yo estoy un poco cansado de que se nos trate como la España vaciada. Yo creo que hay que empezar a hablar mucho más de la España, de las oportunidades. Una España feliz, una España alegre, que lo que quiere es, pues bueno, relanzar sus oportunidades, aprovechar lo bueno que tenemos en esta tierra, que es el capital humano, el talento creativo que están demostrando hoy aquí los diseñadores, también los alumnos. Y simplemente que me gustaría cerrar dando las gracias a todos los que han hecho posible estas dos jornadas. Nos ha dicho Silvia Fernández, la diseñadora berciana, que hay un nivel técnico aquí en el backstage enorme, que hay un nivel de profesionalidad que no tiene nada que envidiar a Madrid, a Barcelona, a París o a otras grandes plazas de la moda y simplemente estamos esperando para celebrar una nueva edición de esta pasarela de la moda en la que veremos a Manuel Pérez desfilar y disfrutar de su premio.